Amigos de hoy 89.7, un agasajo como siempre, en cabina aquí una reina que además queremos muchísimo. Ella es amiga de hoy desde hace muchos, muchos años y la verdad cada vez que la vemos es un gustazo porque siempre nos trae algo nuevo, algo padre que platicarnos y en este caso no es la excepción. Y me refiero a Maite Perroni aquí en cabina, ¿no? Oye, mi querida Maite Preciosa, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, muy bien, muy muy bien. Muy contenta de estar aquí ya con Como Yo Te Quiero. Ajá. Esperando que a la gente le guste y que empiece a escuchar mucho esta canción. La verdad es que estamos muy contentos con la canción, este dueto con Alexis y Fido que además son veteranos en el reggaetón, en la música urbana, en el pop urbano. Qué buena mancuerna, Maite. La verdad los felicito. Les quedó padrísimo Como Yo Te Quiero, ¿eh? Gracias. Además ya los tenemos en el padre de todos los eventos para todos los que les tocó. Allá estuvo Maite cantando. Allá estuvo el tema. Estuvo padrísimo. Bueno, ¿cómo te sentiste allá en el evento, oye? Bien, increíble, como siempre, con tanta gente, increíble, toda la energía, cantando música, artistas por todos lados, mucho movimiento, ustedes a todo lo que da. Ahí los veía corriendo de un lado al otro y la verdad, pues emocionada de haber sido parte de ese día. Claro. Oye, pues cuéntanos ahora, este, pues bueno, este material, pues ya está empezando a arrancar, está empezando a volar, pero loca, bueno, rompiste charts en toda Latinoamérica. Ay, fue increíble. Con loca nos sorprendimos, nos alegramos, nos entusiasmamos muchísimo por todos los resultados que se fueron obtuviendo con este tema. Y la verdad es que eso también se lo agradezco muchísimo a la gente, al público, porque pues nosotros trabajamos, hacemos todo lo que está en nuestras manos, lo compartimos y a partir de ahí la gente decide. Y bueno, les agradezco totalmente todo el apoyo y el resultado que hemos tenido es gracias a toda la gente que escucha. Y justamente en la mañana estábamos contando acerca de Maite y yo, que ya le entregaron su disco de Platino y además en varios países, ¿verdad? Sí. No, en 20, que hagas ajo, oye, que padre, te felicito por eso, que digo, yo sé que cuesta trabajo y más en estos tiempos donde, y además porque, una, eres mujer, ¿no? Casi no hay mujeres en este género, ¿no? Dos, la competencia está ruda, ¿no? O sea, hay muy buenos temas, se pone cañón. Este, tres, te vas, andas con una cosa, ¿no? Este, luego telenovela y que córrele para acá y no sé qué. O sea, haces mil cosas, el logro es impresionante, Maite. Pues la verdad es que sí, a veces no sé cómo lo logramos para poder hacer tantas de las cosas que se van dando, pero no me puedo quejar, soy una mujer afortunada en poderme realizar en lo que me gusta y el poder disfrutar también de estos resultados como consecuencia de tanto trabajo y dedicación, porque sí implica mucho trabajo, mucha paciencia, dedicación, resistencia, perseverancia. ¿Cómo logras eso, Maite? ¿Cómo haces concentrarte en algo, dedicarle esa energía que le imprimas a cada cosa, a cada proyecto y además estar estable y no volverte loca? Porque obviamente de repente es tanta carga, tanto viaje, tanto sube, baja, corre, entrevista, esto. ¿Cómo logras ese focus? ¿Cómo logras eso, Maite? No sé. No sé. Mi vida. No sé. Bueno, la verdad es que hay veces que sí, el día termina y estoy agotada, agotada, pero alegre y con una sonrisa. Y, pues bueno, también con el apapacho y el apoyo de mi familia y de la gente que amo, eso es como lo que me sostiene. Sí, es lo que más me reconforta y lo que me hace sentir que, ok, está todo bien. Sí, te están echando por algo como masajito, ¿no? Sí, sí, al corazón, apapacho al corazón. Sí, 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 porque a veces es complicado, ¿no? Y llega un punto en el que dices, ya sabes qué, ya quiero parar y ya, no, hasta aquí, no, ya no quiero seguir, es demasiado. Digo, a veces con tanta fama, eres muy famosa en toda Latinoamérica, en España, bueno, te adoran. La verdad es que me siento muy afortunada por eso también, porque ha sido un trabajo de mucho tiempo y de muchos años ya. Y creo que se han ido construyendo esas relaciones a lo largo del tiempo. Y por fortuna hemos podido compartir distintos proyectos en la música, distintas etapas. Y qué gusto me da saber que después de tantos años podamos seguir juntos y aunque haya tanta distancia de por medio, porque, bueno, hay mucha gente de otros países que se suman y que apoyan y que están solidarios y fieles a la causa y que nos sueltan y que les agradezco porque a tanta distancia se sienten siempre muy cerquita con todo el apoyo. Claro, y sí se ve. Oye, pláticanos de esta canción, Como Yo Te Quiero, ¿de qué habla? ¿De dónde salió? Pues mira, esta canción empezamos a trabajarla desde hace varios meses, ya que estábamos promocionando Loca, que ya habíamos compartido el tema en todas las redes sociales, en las plataformas digitales, en YouTube con el video. Ya habíamos hecho todo este movimiento con Loca, ya estaba empezando a tomar su rumbo. Empezó la parte detrás de, donde empezamos todos como equipo a tomar la decisión de qué tema sería después de Loca, que estaba funcionando muy bien. Claro. Entonces, con Andrés Torres y con Mauro decidimos darle continuidad a lo que se había trabajado con Loca, que ellos fueron también los compositores y productores. Mauro es Dandy de Cali. Ah, ok, ok, ok. Él es productor y compositor de Loca, junto con Andrés Torres, y ahora también de Como Yo Te Quiero. Ah, ok. Solo que en ese momento Cali y Dandy se suman al tema de Loca para lograr este dueto, pero Mauro era productor y compositor, además de cantar el tema. Y ahora con este sencillo, con Como Yo Te Quiero, ellos hicieron el tema, lo escuchamos, junto con otras opciones que también teníamos sobre la mesa, y optamos por seguir sobre esta línea para terminar como de alcanzar el sonido. No sintieron eso riesgoso, o sea, de decir, pues vamos a hacer otro tema. O sea, ya estaba Loca, ¿no? Y Loca está todo lo que da, ¿no? Así, eh, boom, súper bailable, la, la, la. Y de repente, Como Yo Te Quiero, y también llegan con un ritmo así de fuerte, dijeron, ¿quién echarle competencia como a tu misma canción o al Loca? O dijeron, no, pues, esto es lo que sea, sí, arriesgarse. Sí, con nosotros, con nosotros mismos. Claro. Sí, la competencia es con uno, yo creo, ¿no? Porque hay muchas cosas pasando alrededor, y en esta euforia donde ahora todo es tan rápido, pierdes tiempo enfocándote en lo que hacen los demás. Es súper importante conocer cómo va este movimiento y adentrarnos en lo que está pasando, pero para mí mi competencia es conmigo cada día. Entonces, si Loca ya estaba sembrando tantas cosas tan padres, estábamos pensando cómo lograr, pues, darle continuidad a este primer tema en lo urbano y seguir trabajando sobre esa línea y arriesgar y volver a empezar, porque nunca sabes qué va a suceder en realidad. Entonces ya se optó porque Como Yo Te Quiero era el sencillo, y ha surgido todo un proceso, ¿eh? No creas, han pasado muchas cosas. Sí. Escogimos esta canción y en realidad no se llamaba Como Yo Te Quiero, se llamaba Quiereme. Ah, ok, ok. Y entonces la escucho, me encanta, la grabo, y dos, tres semanas después me dice mi IR, tenemos a Alexis y Fío. ¿En serio? Sí. Yo, che, perfecto, increíble. ¿Los conocías? Sí. A ellos como artistas de música, sí. Ok, ok. No, en persona. No, en persona, pero si ya sabías que... Ajá, ok. Yo dije, guau, perfecto. Ajá. Va, vamos a hacer el tema con ellos y entramos al estudio para que ellos graben. Perfecto, muy bien. Sucede todo lo que se dio en el mes de septiembre en México y en Puerto Rico, y era un momento muy poco oportuno para, como para ponernos a hacer un lanzamiento de un tema. Sí, 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 no, no era el momento. Sí, era un momento un poco oportuno, entonces decidimos como hacer una pausa. Además, que en ese momento Alexis y Fío no salían de Puerto Rico, no podían viajar por todas las circunstancias que se estaban dando, entonces no pudieron entrar al estudio tan pronto, así que ya después entraron al estudio, grabaron el tema, y cuando escucho la versión final digo, espérenme, me cambiaron la canción. Esta no era la canción que yo grabé hace dos meses, ¿no? Ajá, porque... Claro, cuando ellos entran al estudio, con Mauro y con Andrés, están los cuatro, imagínate eso. O sea, estaban los cuatro en el estudio, yo, o sea, infartada de no haber podido estar ahí en ese momento. Claro, hombre. Y los cuatro, componiendo, ellos aportaron sus partes, se involucraron también con eso de la composición, y empezaron a darle vida, pues a los versos que cantaron, y al rap, y todo lo que ya al final quedó como la canción. Una locura, y está bien padre, la canción nos encantó, aquí la siguen pidiendo muchísimo a quien oye, y yo creo que va por el mismo caminito de loca, ahí la lleva poco a poco. Pero, dinos tú, ahora, este, ¿con quién? Digo, ya que estás en este rollo de, pues de arriesgarte de ver, y además en este sonido que, pues digo, cuesta trabajo, pero ya te vas afianzando, porque además el rollo de un mexicano haciendo reggaetón tampoco es tan común, ¿no? Entonces, este, vemos este sonido que trae Maite Perroni, ¿con quién sueñas que pudieras hacer un trabajo? Híjole, es que hay tantos artistas que admiro, y con los cuales me gustaría colaborar, que, la verdad, siempre estoy como muy abierta a la oportunidad de sumar esfuerzos, y hay tanta gente que admiro, pero que también es un círculo tan cerrado, y tan, tan difícil de entrar, que yo estoy dispuesta a poder hacer una colaboración con la persona que también quiera compartir conmigo, y que juntos sumemos, y que juntos tengamos la mejor energía, y que no se vuelvan estas situaciones de egos, o si de cosas que se dan, entonces, no, eso no me gusta, yo admiro a muchos artistas, y como público, canto y bailo sus canciones, pero para colaborar, yo quiero colaborar con gente que realmente le guste lo que estamos haciendo, tanto por su parte, o como yo por la mía, para que juntos sumemos, y de esa forma he ido encontrándome en el camino con Cali Dandy, y ahora con Alexis y Fido, y aportar, y también que ellos me den a mí esta veracidad, y esta esencia real del de Urbano. Pero si te habla, por ejemplo, un día, no sé, Bad Bunny, o Daddy Yankee, o... Bueno, nunca diría que no, artistas a los que admiro, y que están internacionalmente logrando cosas súper importantes, por supuesto que sí, sería padrísimo. No importa, digo, porque también en el cuestión del reggaetón también hay géneros, entonces, este rollo, tú traes como este reggaetón urbano pop, ¿no? Este, padrísimo, pero también está el trap, ¿no? El trap me gusta. Y también es como más bajón, más raperón, a veces las letras un poco más fuertes... Sí, pero eso creo que uno puede decir, yo creo que uno puede ser portavoz de lo que realmente quiere comunicar. Entonces, eso es lo que he tratado de hacer cuando me sumé a la bachata, ahora con Urbano, que a través de lo que yo puedo compartirle a la gente y lo que yo soy, pueda sumarme a estos ritmos y a estos géneros. O sea, a mí el trap me gusta muchísimo, pero no todo tiene que ser denigrante y todo... Claro, claro, súper fuerte, ¿no? Sexual... Exacto, y tampoco tiene nada de malo lo sexual, pero a mí me parece algo tan natural y tan normal y hasta sano. Sí, claro, claro. Que haya un equilibrio tanto en la sexualidad y en la sensibilidad y en la sensualidad de la gente. Totalmente. Nos da felicidad a todos. Uno anda rozagante, ¿verdad? No tengo nada en contra. Solamente que defendiendo cómo lo contemos. No, muy bien, claro. Oigan, saludando por supuesto a toda la gente que está conectada en este momento a través de nuestro Facebook Live, que están ahí, por favor compartan la publicación, se vale, para que todo en Latinoamérica, todos los fans de Maite Perón se enteren que está aquí en 89.7 platicándonos de Como Yo Te Quiero. Y bueno, además, ahorita, por ejemplo, ¿cuál es tu sueño a seguir? O sea, que dices, hijo de mi edad, me gustaría darle por acá. ¿Con respecto a este tema? ¿O con el tema o en general en tu música, lo que estás haciendo ahora musicalmente? Bueno, pues ahora musicalmente Como Yo Te Quiero se vuelve mi prioridad y deseo que podamos potencializar este tema para que Loca no sea una situación dada únicamente por las circunstancias, sino que sea una continuidad y que, como Yo Te Quiero, podamos seguir creciendo y que logremos posicionar este tema con todo lo que logramos. ¿No tienes miedo de que te digan, Maite Perón y es ícono del reggaetón? O sea, que ya te etiqueten. O sea, que ya digan... No, porque al ratito se les olvida y ya no te quitan esa etiqueta de una y otra. O sea, a mí esas cosas no me importan. Es cierto. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Al ratito dicen que es otra cosa y ya así es. Entonces, no. No, para nada. Yo, en ese sentido, no. No me compro como los estudios. Ok. Y en cuestión de la actuación, ¿tienes, sigues con proyectos? Bueno, en este momento estoy al aire con Papá Toda Madre. Terminamos el 18 de marzo. De hecho, han extendido ya dos veces el final de la novela. Así que quiere decir que vamos muy bien. Ahí vamos muy bien. Ya dinos en qué acaba. No, o sea, tienen que verla todos los días. Papá Toda Madre, 8 de la noche, lo siento, ya me he hecho mi comercial. Sí, yo no entiendo. Tienen que verla. Se va a terminar el 18 de marzo. Originalmente terminaba antes. Después movieron la fecha del 11 de marzo y ahora el 18 de marzo. Así que siguen extendiendo esta historia. Y pues eso nada más es el reflejo de que las cosas están funcionando. Creo que es un proyecto familiar que toca temas muy importantes. Y que también con un sentido del humor y con una forma que permite que goces lo que estás viendo. Pero no dejamos de estar mandando mensajes de lo que sucede el día de hoy en las familias. En muchas de sus distintas versiones. Que es importante tomar en cuenta. Claro. Oye, ¿vas a salir de gira con esto? Sí, empezamos ahorita una gira de promoción. Ok. Ahorita vamos a estar viajando. La próxima semana voy a estar en Miami. Y después de esto regreso. Hago cambio de maletas. Me voy a Argentina. Me voy a Chile. Voy después a Colombia. Qué padre. Brasil. Brasil. Sí, claro. Brasil. Brasil te super ama, ¿no? Estamos, bueno, viendo cómo se siguen agendando los demás países. Pero estamos ya con todo esto por delante. Y preparando un nuevo show para que ya después podamos empezar con una gira ya de conciertos. De conciertos. Venga, Maite. Como siempre es un placer saludarte, tenerte. Me encanta tu transparencia. Que vienes a platicarnos siempre de cosas súper positivas. Y además de que te iba de horror todo. Entonces, me diría, ah, sí, ya que diga. O sea, no hay lo que diga. Sí, no hay lo que diga. Pero eso no importa. Sí. No, pero así. O sea, con unas ganas siempre de todo. Los proyectos que trae siempre se ve cómo les imprimes todo el amor del mundo. Y le dedicas su tiempo. Que eso es lo importante, ¿no? Que no es nada más ahí. Por hacer, por hacer, ¿no? Y eso es lo importante. Por eso te felicito. Y, pues, a seguir todos los que nos están oyendo. Que nos están viendo en Facebook Live. A seguir pidiendo como yo te quiero, Maite Perroni, con Alexis y Fido. Que además también son unos padrinazos del reggaetón. De verdad, vale mucho la pena. Y ustedes ya la oyen en Oye89.7. Sí. Maite, un placer tenerte. Ay, gracias. Me encanta verte siempre. Qué linda. No, hombre, gracias a ti. Ahí está Maite Perroni. Sigan pidiendo sus olas en Oye89.7. No se despeguen. Gracias y gracias a todos en Facebook Live. Gracias. Gracias. Gracias.